Hola, buenos días, aquí estamos en otro de estos 365 días con Dios. Vamos nuevamente a tener un encuentro con el Espíritu Santo al que le damos la bienvenida y yo también te doy la bienvenida aquí a este devocional. Vamos a la lectura que tengo hoy en la nueva traducción viviente que está en Santiago en el capítulo 1, los versículos del 12 al 18. Vamos a leerlo. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. En devocionales anteriores, yo os estuve compartiendo cómo Dios me habló a través de la vida, de lo que sucedió con el alfarero y el barro en Jeremías, a través de la vida de Jonás. Y hoy me paré a pensar por qué el Señor me habló dos veces de la misma cosa o de una manera tan seguida, ¿verdad? Y es que llegué a la conclusión de que en verdad somos tan impacientes, que a veces Dios nos da una palabra y nosotros con fe la agarramos. Pero cuando pasan 24 horas y esa palabra no se ha cumplido y tú sigues viendo las mismas actitudes en tu hijo, en tu esposo, en tu esposa, pues resulta que empiezan a hacer en nosotros una impaciencia tan grande que Dios tiene que volver a recordarte la palabra, yo lo haré, estate tranquilo. Y esto es lo que un poquito Dios me está diciendo que venga a decirte hoy, que tengas paciencia, porque todo tiene un tiempo. Y en ese tiempo de espera que tanto nos cuesta a nosotros ser pacientes y pasarlo con regocijo, pues quiero darte como dos cositas a hacer que te van a ayudar o dos cosas a tener en cuenta para ayudarte en el proceso. La primera de ellas es que nunca debemos de perder de vista o nosotros debemos de entender que es tan importante en nuestras vidas el proceso como el destino final. Déjame ponerte un ejemplo. Vamos a suponer que Dios dice de ti que tú vas a ser un médico, un cirujano reconocido y Dios te creó en la tierra con ese propósito, vas a ser un cirujano reconocido. Pero tú no quieres pasar por la universidad y no quieres hacer las pruebas que en la universidad dicen que tienes que hacer o simplemente cuando comienzan las primeras operaciones tú no quieres someterte a nadie, quieres empezar a hacerlo tú solo y no quieres que nadie te dé directrices. ¿Qué crees que sucedería? A pesar de que estás llamado a ser el mejor cirujano que hay, vamos a decir en la tierra ¿qué crees que sucedería si tú no pasas ese proceso? ¿Qué sucedería el día que tú estás enfrente de un paciente tienes que abrirle para una operación de vida o muerte y allí te encuentras con todos sus órganos y tú no tienes ni idea de qué hacer? ¿Viste la gravedad del asunto de alguien que no ha pasado los procesos que tiene que pasar? porque la vida de esa persona en ese momento estaría en tus manos y tú por no haber querido aprender serías un cirujano de renombre que tienes un despacho, que tienes un título pero al no haber pasado por el proceso tú no sabrías qué hacer en esa situación no sabrías operar al paciente y tal vez ese paciente iba a perder la vida a causa de ti así somos muchos cristianos que no queremos entrar en procesos que no queremos que Dios nos procese la vida después otros cristianos, otros hermanos sufren a causa de nuestra lengua a causa de nuestras actitudes porque no fuimos procesados la segunda cosa es que no intentes ayudar al Señor mira yo te hablé un poquito te di una pincelada ayer con Jonás acerca de esto y te quiero contar una historia que un día leí un niño que estaba viendo como una mariposa estaba saliendo del capullo en el que tanto tiempo había estado pues viendo este proceso, te voy a resumir la historia viendo este proceso el niño se impacientó y suavemente con la cuchilla quiso ayudar a la mariposa que estaba intentando salir y bueno pues alguien diría pues que acción tan buena la del niño ¿verdad? porque le cortó un poquitito del capullo para que la mariposa pudiera salir pero sabéis que sucedió que esa mariposa cayó en suelo, cayó en tierra y nunca pudo volar ¿por qué? porque no terminó el proceso y así nosotros a veces queremos ayudar a Dios ayudarle con las vidas de nuestros hijos con la vida de esa persona que te has puesto en el altar delante de Dios pero luego ves los procesos de Dios y quieres ponerte a echar mano y quieres ponerte a ayudar y sucede que en vez de mejorar la situación venimos a empeorarla porque todo tiene su tiempo y un proceso también tiene su tiempo y si tú no dejas que el proceso finalice o ese ciclo del proceso finalice en tu vida lo que va a suceder es que puedes salir deforme una mariposa que no alza el vuelo tienes que esperar en Dios fíjate que ahí leíamos en los primeros versículos que Dios decía Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones guarda tu corazón de la impaciencia porque Dios te pide paciencia y fíjate que interesante esto al que soporta con paciencia las pruebas y las tentaciones ¿sabes por qué? porque en medio de la prueba tu impaciencia te puede hacer caer en la tentación Satanás siempre estará ahí para ofrecerte una salida rápida para ofrecerte una salida para que no tengas que soportar a él le gusta ir siempre en contra de las cosas del Señor y donde Dios dice ten paciencia, soporta Satanás te dice no, yo te abro esta puerta para que no tengas que soportar pero no estará el proceso terminado fíjate de Dios fíjate de él de todo tu corazón él sabe exactamente dónde estás y sabe exactamente dónde está ese familiar por el que tú has clamado y al terminar el proceso verás la obra concluida y tú le darás gloria al Señor yo te quiero animar hoy a decirle al Señor voy a esperar pacientemente y si has comprendido todo esto pues colócame ahí sí, yo lo entendí y voy a esperar pacientemente ¿sabes por qué? porque me gusta leerte y saber que estás ahí déjame orar por ti ahora Padre yo te pido Señor que tú entres Señor no acelerar tiempos en procesos que entres con completa paz al corazón de mis hermanos Señor para que ellos puedan ver más allá y puedan entender Señor que el fin Señor y el proceso son igualmente importantes dales alas como las águilas Señor que puedan volar en las alturas y pasar sobre toda dificultad Padre te doy gracias por este proceso te damos gracias Señor por este proceso y bendecimos el proceso Amén nos vemos mañana aquí en otro de estos 365 días con Dios Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!